Conflictos con ACE. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, tiene que responder por varios frentes. Se lo cuestiona por la muerte de un paciente que llegó baleado al Hospital del Cerro y por el área pediátrica del Hospital Pereira Rosel. Sobre la muerte del paciente, dijo que pudo incidir la información falsa que circula sobre el hospital. Esos comentarios falsos están generando rumor, confusión, y desgraciadamente nos pasa que podemos tener hasta algún profesional que se maree con esos comentarios y puede desembocar en un error. Sobre las dificultades en los CTI pediátricos y en el área de neonatología del Pereira Rosel, Cipriani apuntó a que es más caro el mantenimiento en el sector público que en el privado. El SMU pidió continuar las negociaciones y aseguró que pueden incrementar las medidas. El riesgo asistencial y el daño asistencial ya está planteado y lo que estamos haciendo es justamente tratar de que ese riesgo no aumente. No se trata en este caso de pedidos de aumento salarial, sino de aumento de las dotaciones. ¡Gracias!